El actor y luchador profesional Latin Lover habló si alguna vez ha recibido acoso laboral y lo que piensa sobre esto. Además, presumió que recibirá un reconocimiento. ¿Será que volverá a la lucha libre? El día 30 de abril me van a dar un reconocimiento en el Parque de Béisbol Monterrey. Se celebra la triplemanía. Ya son 30 años de haberse fundado la triple A. Y voy a presentarme en el Parque de Béisbol Monterrey. No voy a luchar, pero voy a ir preparado porque no sabes cuando de repente suben los rudos a aguitarte la fiesta. Entonces, vamos a estar ahí. ¿Y cómo es trabajar con Aleida Núñez e Ivonne Montero después de las diferencias que tienen? Latin Lover nos contó un poco sobre esto. Tiene que haber comunión y más que todo comunicación porque somos un equipo, estamos con una producción. Yo creo que yo no estoy batallando, yo me llevo muy bien con ellas, pero quien en este caso puede batallar un poquito es el productor. Sé que tienen diferencias, pero pues también sé que es de humanos arreglar las cosas, platicando, en el diálogo. Con información para El Capitalino, Wendy García.